Música Hay amores que valen la pena Y otros que se convierten en condena Los amores son como rosas que florecen al momento Con espléndidos colores aumentando los jugores Más después como las rosas se deshacen y se arruinan Y se pierden y se arrugan y que ya nunca terminan Todos los hemos tenido a veces muy divertidos A veces llenos de vida, a veces desesperantes Y a veces muy elegantes Pero casi todos vencen Algunos es que ni crecen Que les voy a contar a todos ha sucedido El amor llega de pronto Y muy de pronto se pierde Hay amores que valen la pena Otros son pura condena Pero nos vale la pena Mientras duran los amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!